Hoy Brasil somos Ciencio Y vamos a estar jugando un poco para estar descubriendo más la expresión a Brasil ¡Hey! Ahí les va Vamos a ver Buen día es... Good day Buen día Brasil Buen día Brasil Bua tarde Bua tarde Italia Italia Bien, bien, bien Buen día Sextao Sextao Sexto lugar Sexto lugar Sextao De basura Sextao Sextao quiere decir viernes O quiere decir fiesta Seista es como viernes Sextao es como un verbo Para decir Sextao 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 La perdimos Fada 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 como fiesta Fada es como fairy Hada 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 Fada Perdimos El crush, crush Tipo, tengo un crush Un crush Ah, ese era fácil Este es fácil Este es fácil Este es de inglés, español, portuguay Italiano Todo Can you say crush baby? Anita Anita Anitta qué pasó qué lindo tiene que fino como que haces no que asombroso que brillante que hermoso que más grande explosivo bueno yo sé que es bueno que es bueno como a Palo Udodo pero en donde lo utilizan ustedes? estamos cuando se acuerda con todo lo que la persona habló entonces ustedes despejaron como que estamos de acuerdo Anita lindísima Palo Udodo Palo Udodo Perro 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 es como carro el perro el becero Para decir que estás muy alegre Perro Él está Es como perro que cool Pejando Pejando Él está pejando Él está pejando Él está pejando Voces De felicidad de alimentación Yo me pejo mucho El becero El becero El becero El becero El becero Oye Oye Você Oye Você Oye Oye Você Oye Biscoteiro Biscoteiro E Muito lindo Muito confuso Muito Espada Pero Muito parecido al español Muito lindo Muito fada Biscoteiro Estão apaixonado Pelo Brasil Pedro Sí, sí Pedro Vejo Bejo